Miren. Ahí está, vejeme. Nada de chorro que se apague ni nada. La gruta natural, la gruta nacida. Como que hubieran hecho otra pila más grande para que cayera esta agua nacida, mamá, para que no pudiera bañar. Para que no pudiera apagarla. Para que se metiera uno a bañar, verdad? Que el agua que cayera de aquí fuera a caer directamente allá. Porque cae... una doble pulsión, mamá. Cae aquí, pero cae en el suco. Pero que rica se estábamos para bañar. Mira. Miren Richard, allá está. Aprovechando. No es que dicen que todos quieren bañarse. Así dicen, mamá. Es un misterio, dicen que todos que se vienen a bañar aquí quieren volver a venir a bañarse. Creo que es cierto porque el agua es bien heladita. Es bien helada. Es bien bonito la verde. Vamos a lavar rapidito el agua. A lavar rapidito el agua, le digo yo. Miren, yo ya me bañé, ve. Ella está más chile, siento yo que me veo con esa agua que me bañé. Está más purificada que le decir el agua es que ella solo es clorón en té. Y miren, de verdad, en serio. Miren, me ha ido mal. Ando un granito. Acá ando un juego. Me ha ido mal a mí. La vez que venimos ya habían, mamá. Sí, había pescaditos. Le vamos a poner el flash aquí, a ver, tal vez. Tal vez vemos algún pescado. Si ven algún pescado, díganme, gente. Bañando en el sarco. Oigan, Risha. Yo voy a querer que lo traigan al sarco, mamá. Bañando en el sarco, mamá. Si, hay tu pescadito. Ve, hay tu pescado. Ahí anda pescada, gente. Miren, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, enfocarse, enfocarse. Ahí va, ahí anda. Sí, mamá, hay pescadito. Sí, mira. Mira, ahí va uno, ve. Hay pescadito. Verdad. Vámonos, vámonos. Ya los vamos, gente. Ahí les vamos a grabar. Cuando vayamos, hay pared en el camino. Sí, porque este muchacho dice que quiere bañar antes de irse. Que ellos quieren a probar la agua. Está bien rica también. Ya alguien le quería salir. ¿Verdad? Que le echar agua. ¿Te vas a bañar? Venga. 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 Para allá andan los simbolos, gente. ¿Y el Manuel? Todos y patillos quieren bañar hoy. Los dos, rapidito. Para que los vayamos. Si quiere vaya pasando, usted adelante, mamá. Y dale que íbamos a llegar. Y los vamos nosotros con estos niños. Para arriba. Pues sí. Es que mi mamá anda en urgencia. No es que ya los venimos bien tarde. Sí. Sí. Ya los vimos bien. Ya cuando vayamos para allá, para Chirilagua, ya vamos a ir todos polvosos hasta las pestañas. Otra vuelta. Otra vuelta. Adiós la bañada. Pero bueno. Pero bueno. Cabal es verdad. Es cierto, gente aquí puede venir a lavar. Miren, ve. Por lavanderos. Por lavanderos. No se preocupen. Que lavanderos hay aquí un montón. También. No se pelee nadie. Porque agua. Hay bastante. A mí no me gusta enfocarme de cámara frontal. Porque pues sí. Para la gente de que hay. Que a uno le cae mal. Que bien la quencia que eso que el otro. Ah. Voy a contestar. Este. Un comentario por ahí. Verdad. Que yo lo había visto. Pero después lo borraron. No sé por qué. Que. Me habían dicho que. De que. Este. Les digo. Les digo. No les digo. Ah. Que bien tenía para tatuarme. Y que para arreglarme los dientes. No. Y mi pregunta es. Le pido. En algún momento yo le pedí algo. Le pregunté su opinión. Verdad que no. Soy yo. No es usted. Que. Lamentablemente. Lo siento mucho. Si usted le afecta. Pero a mí no. A mí no me afecta absolutamente nada. De que. Lo siento mucho. En verdad. Lo siento mucho. Ya. No es lo mismo. Verdad. Allá. Es cierto. No es lo mismo. No es lo mismo. Mamá ya le iba a decir. Yo ya aquí. Dejó la pusera de oro. Miren. nos quedé lejos de mira como que fuera Dios mamá miren de 14 kilates bueno amigos este lugar les traerá muchos recuerdos a amigos que son de estos lugares de Guadalupe que veníamos a pelear a llenar agua de la Crive del Guaycume toda la gente de acá de estos lados ya saben de este lugar mejor conocido como el Zarco ya probamos el agua ya lo bañamos un agua tan rica miren como como corre no deja de de caer agua porque es un nacimiento puro y esas bolsas aquí estaban ahí estaban no los traje yo ahí estaban yo no dejo incluso para hacerles el favor aquí me llevo vamos a a contribuir con el medio ambiente aunque aquí la gente casi que tira toda clase de bolsa no se te olvida nada ahí en el baño no Lipe vamos solo el mandado amigos pero esta la voy a dar con la niña porque usted lleva valijas a Gina tome lo lleva a la niña pero ya vamos bien refrescado voy a ir grabando así por si vemos algo raro gente que salga ahí en la cámara y ustedes díganme ya no vuelvo a ir ahí ay cuál palo este oh aquí el palo de huaycú me dije no vamos vamos gente por si me dimos las patas lo que nos hace falta todavía qué feo cuando uno va así cansado pero es que es algo imposible no será que se ha equivocado o será el otro lado o será el otro lado y aquí este otro lado no hay pasada no hay verde como hay varios caminos como le decíamos allá al otro lado ni me acuerdo como no miren allí donde se mira a Mata Chácara allí donde nosotros pasábamos siempre porque ahí es el solar donde vivíamos en la noche venía a lavar el limonado también ¿no? sí ¿se escuchaba? sí ¿se escuchaba? no, ya escuchaba la gente que vive aquí en Guadalupe ¿sabe que es cierto? sí no es mentira el saltón es allá el saltón el saltón el saltón es cierto gente eso no es mentira hay gente vamos a terminar de llegar miren lo que hemos caminado nosotros vamos un paso nosotros vamos un paso para adelante y un paso para atrás ay no aquí es donde viene mi mamá miren aquí está esto va para allá y esta es esta otra nosotros vamos a agarrar esta porque es para aquí para aquí que venimos para la casa yo le puedo decir que me vendan este pedacito para venir de mi casa aquí es donde nací yo miren este palo de pito miren este palo de pito ¿a dónde? arriba allá atrás miren miren oh sí dos gajos tiene ya miren miren gente miren gente si no porque yo me iba a llevar miren aquí es donde vivía yo en Guadalupe aquí detrás de esta casa salía la ciguanaba gente 100% segura ahí por esa ventana cállense como se escuchaba en la noche yo aquí pasaba jugando en este otro lado de aquel otro lado me cruzaba para aquí la calle y ahí me venía para la casa pero ahí en esquinita jugaba con las hipotillas me ponía a platicar ahí fue que en esa pasadita me pasé y venía una vaca de allá arriba miren gente que venían con todo y yo por correr no caí echada entre medio de las vacas y quedé enchutada miren aquí tengo la cicatribe quedé enchutada en una piedra acá eran pitos de sangre que me salían y yo ya no hallaba ni que hacer vieron hasta que mamita la mamá de mi papá me agarró y ella me curó y me puso no sé de qué hojas era y me amarró una pañoleta se me estancó la sangre aquí vivían los abuelitos de parte de papá sí aquí vivíamos nosotros y allí vivían ellos mamita sí mamita siempre pasaba en una silla ahí por donde estaba Dayana en un poste a esta hora siempre ella pasaba ahí sentada pasábamos con ella ahí cuando mi mamá me iba a pegar salía arriba yo ponde esto ¿o tío tiene gallinas también? de mi tío Juan bueno tiene los dos mi tío Juan mi tío Juan mi tío Juan sí y aquí está la moto cross de mi tío Juan una moto la va a botar yo con una moto de esta papita caíate ni me vieras para donde salió ni le vieras el colazo bueno pues amigos vamos a finalizar este otro video esperamos que le den like apóyanos amigos miren que nosotros siempre estamos pensando en nuestros amigos suscriptores así es a los que vean los videos se les agradece mucho compartan y comenten y algún día esperamos poder celebrar un logro grande como lo es los 100 mil suscriptores sí esperamos lograrlo primeramente Dios todavía estamos a tiempo y ahí vamos en el camino verdad estamos siempre en la jugada así que nos vemos en la próxima amigos se les quiere mucho bendiciones